Alumbra tu alma Alumbra tu alma Te tienen que pasar cosas muy fuertes Para que tengas ganas de cantar No te puedes quedar indiferente Cuando esas cosas las puedes sacar Con tantos irrazones en el mundo Con tanta burocracia demencial Que ampara su poder en tu silencio Y en tu impotencia vive su maldad La ley del miedo De yo no fui La ley que reina y que tortura tu vivir La ley del miedo De yo no fui La ley que reina y que tortura tu vivir No importa las estrellas que tenga tu bandera Somos diferentes porque existen las fronteras Fronteras que transforman a la gente en ilegal Miserias humanas, valor material No soy policía ni quiero robar Cada día muriendo la señora dignidad La masa no razona, va de acá para allá Cada día muriendo la señora dignidad Tantos irrazones en el mundo No apoyan nada, juegan con su malestar Tanta burocracia demencial Cada día muere la señora dignidad Que ampara su poder en tu silencio Mucho trabajando, otros tienen que robar Y en tu impotencia vive su maldad La ley del miedo De yo no fui La ley que reina y que tortura tu vivir La ley del miedo De yo no fui La ley que reina y que tortura tu vivir La ley del miedo De yo no fui Democracia y dictadura Muerto de miedo caminando No es bueno lo que están enseñando La ley del miedo De yo no fui Para que tengas temor Mirando, escuchando, esperando Que todos para bien Estén evolucionando La ley del miedo De yo no fui Y te olvides del amor La ley de este mundo La de la sociedad Miedo generando a toda la humanidad Saludos del burro mocho Mamá, estoy triunfando Mándeme para el pasaje Ah, ay En este mundo no conviene Pensar distinto En este mundo no conviene Hablar de amor En este mundo no se educan Para obedecer En este mundo no se educan Para comprar y vender Lo que pasa Que no conviene Proponer diferente Lo que pasa Que no conviene Que seas independiente Lo que pasa Que no conviene Educar a la gente Lo que pasa Que no conviene No conviene No conviene Mamá Estoy triunfando Algunos no la conocen Pero la tienen igual Hay cuando se despierte Sin tiempo para arreglar Esa es la conciencia Esa es la conciencia La que se va a despertar Y cuando se despierte No va a hacer No va a hacer No va a hacer tiempo al final Lo que pasa Que no conviene Proponer diferente Lo que pasa Que no conviene Que seas independiente Que no conviene Lo que pasa Que no conviene No conviene No conviene Lo que pasa Que no conviene Lo que pasa Es que no conviene Lo que pasa Que no conviene Que los niños apaguen la tele Lo que pasa Que no conviene Lo que pasa Es que la doña Tiene que comprar Lo que pasa Que no conviene Porque si no el sistema Se va a acabar Lo que pasa Que no conviene Proponer diferente Lo que pasa Que no conviene Que seas independiente Lo que pasa Que no conviene Educar a la gente Lo que pasa Que no conviene No conviene No, 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 no Pasa, pasa Lo que pasa No conviene En un negocio Que vos pienses No, 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 no Pasa, pasa Lo que pasa No conviene Una propuesta diferente No, 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 no Pasa, pasa Lo que pasa No conviene Educar a nuestra gente No, 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 no No conviene Al sistema no le conviene Cuando me siento solo, miro al cielo y busco mi estrella Sé muy bien dónde está, escondida, discreta a la izquierda Yo le pido fuerza y también le pido voluntad Y siempre me recompensa con tu sonrisa Así como toca llorar, toca reír Así como toca esperar, toca salir Lo bueno es que siempre lo hagas consciente Que el tiempo no para y no estamos solos No estamos solos Sobreviviendo No estamos solos Sobreviviendo ¡Eso! ¡No suena el sonrisa! ¡No es muy rico! ¡Tabón! ¡Epo, afe! ¡No suena el sonrisa! vida con música y arte, tanta explotación, tanta injusticia, no podrán robarnos nuestra alegre rebeldía, juntos avanzamos, solos caemos, en nuestra cultura la amistad entre los pueblos, en comunidad, por la humanidad, por la vida digna y por la paz. Cuando miro al cielo me voy, entre millones de estrellas, y cuando veo la tierra de donde estoy es como un granito de arena, somos millones esperando la hora que pase el tren de la victoria, que se suba el que pueda, porque no se detiene hasta la meta final. ¡Oh, oh, oh! No estamos solos. ¡Oh, oh, oh! Sobreviviendo. ¡Oh, oh, oh! No estamos solos. ¡Oh, oh, oh! Sobreviviendo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No estamos solos. ¡Oh, oh, oh! Sobreviviendo. ¡Oh, oh, oh! No estamos solos. ¡Oh, oh, oh! Sobreviviendo. ¡We have a rock and roll! ¡Oh, oh! Sobreviviendo. ¡Oh, oh! Sobreviviendo. ¡Oh, oh, oh! Sobreviviendo. ¡Oh, oh! Sobreviviendo. No estamos solos y jamás no en el mundo ¡Sobreviviendo! Tu falsedad se nota y molesta Tu educación domina y molesta Lo que enseñas domina y molesta Tu corrupción se nota y molesta Donas mi don, we're one to go 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 Somebody say it's gonna get better Tell that to the family who live in the gutter How can the future get any better When they give you the bread but they keep all the butter Donas mi don, we're one to go 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 Cuando se cumple un ciclo lo bueno es aceptar que lo que comienza acaba para volver a empezar Cuando se ve el horizonte de un glorioso amanecer disfrútalo De aca pa ya, de aca pa ya, boy boy Ya encontré sentido de saber quién soy, por qué De aca pa ya, de aca pa ya, boy boy Listen, listen to my baby, I want to go Donas mi don, we're one 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 to go Donas mi don, don't ask mi don, we're one to go Donas mi don, we're one to go Bienvenidos para Bailar Pensando Saludos al mundo, saludos familia Haremos un canto de revolución Saludos a todos, sobrevivientes Que siguen luchando con el corazón Cuando los años pasan y empezas a comprender Que todo por algo pasa, solo nos queda aprender Cuando los años llegan y empezas a descubrir Deja de dar la vuelta si empezas a sonreír Para saber hay que aprender, para aprender hay que querer Pensamientos positivos, cosas buenas que atraer Todo lo que hago hoy digo de corazón Pa' que sean felices Pa' que no haya dolor Pa' que no haya más guerras Y no exista el rencor Pa' que sean felices Pa' que no haya dolor Pa' que no haya más guerras Pa' que no haya más guerras Y no exista el rencor Yo siguen la escuela Y no exista el rencor Pa' que no haya más guerras Y no exista el rencor Pa' que no haya menos guerras Con todo el amor, saludos muchachos, valientes guerreros, empieza en el día, cuando sale el sol. Sin paciencia no hay nada, sin paciencia no hay amor, y si no está el amor, no hay conciencia señor. Si usas la conciencia puede ser la salvación, cuidando nuestra vida, cuidando el corazón. Porque no es una ciencia que hay que usar nuestra razón, ciencia con conciencia puede hacer esto mejor. Para saber hay que aprender, para aprender hay que querer, pensamientos positivos, cosas buenas que atraer. Todo lo que hago hoy digo de corazón, todo lo que hago hoy digo de corazón. Todo lo que hago hoy digo de corazón, todo lo que hago hoy digo de corazón. Pa' que sean felices, pa' que no haya dolor, pa' que no haya más guerras, y no exista el rencor. Pa' que sean felices, pa' que no haya dolor, pa' que no haya más guerras, y no exista el rencor. ¡De corazón! ¡Humanos tocando música! Cada mañana se escribe una nueva historia. Cada mañana la vida vuelve a empezar, cada mañana se escribe una nueva historia. Cada mañana la vida vuelve a empezar. Cada mañana la vida vuelve al principio, cada mañana los sueños tienen lugar. Cada mañana la vida vuelve al principio, y por la noche crees que no puedes más. Qué ironía, qué es la vida, qué ironía, qué es la vida, qué ironía. Y cada noche cansado de tanto choque, cansado de confrontar. Y cada noche cuando las luces se apagan, crees que no puedes más. Y cada noche cansado de tanto choque, cansado de confrontar. Y cada noche cuando las luces se apagan, crees que no puedes más. Y cada noche cansado de tanto choque, y cada noche cansado de confrontar. Y cada noche cansado de tanto choque, y a la mañana todo vuelve a comenzar. Qué ironía, qué es la vida, qué ironía, qué es la vida, qué ironía. Pedrito y Chesudaca con espíritu de lucha, atención, atención a todo el radio, escucha. Qué ironía, qué ironía, qué es la vida, qué es la vida, qué ironía, qué es la vida. Qué ironía el no poder vivir donde uno elija. Ironía el trabajar y correr cuando cae la migra. Ironía es callar cuando la vida peligra. Ironía es vivir con quien el pan nos quita. Es mentir el cuento ese que el líder estadounidense. Y ponga el patriarca a quien no se lo merece. El trabajador ilegal, lo ven como criminal. Y al explotador natural no hay nadie que lo vergüence. Qué ironía es esa de seguir siendo la presa, de llevarme la sorpresa que la esclavitud no cesa. La prensa cuando expresa, fomenta la torpeza, miente y está a favor de la comunidad burguesa. Dedicado al inmigrante, que lucha con destreza. Inspira a la generación, que reclama con frecuencia. Que se escuche tu reclamo, que tu trabajo no sea en vano. Amnistía internacional, no queremos más violencia. Que se escuche tu reclamo, que tu trabajo no sea en vano. Amnistía internacional, no queremos más violencia. Que se escuche tu reclamo, que tu trabajo no sea en vano. Amnistía internacional, no queremos más violencia. No queremos más violencia. No, no, no. La vida es una ironía señor, la vida es un carnaval. La vida es una ironía señor, para bien y para mal. La vida es una ironía señor, la vida es un carnaval. La vida es una ironía señor, para bien y para mal. La vida es una ironía señor, la vida es una ironía señor, la vida es un carnaval. La vida es una ironía señor, para bien y para mal. Que viva el huila compadre. Dedicado a campo alegre. Siembra buena semilla y ponte a cosechar. Que en este mundo loco, todo puede pasar. Para ti que cultivas campo, para ti que cultivas sueños, para ti que con tus manitas recoges el alimento. Para ti es que elevo este canto, para que sientas aliento. Y sepas que no estás solo, hay muchos luchando al tiempo. Ay, 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 ¿cuándo será? Que sangre inocente no corra más. Ay, 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 ¿cuándo será? Que el poder del pueblo llegue a reinar. Vamos a ir. ¡Sí! Siembra buena semilla y ponte a cosechar. Que en este mundo loco, todo puede pasar. Siembra buena semilla y ponte a cosechar. Para que el campo alegre y se escuche nuestro cantar. Las manos llenas de tierra, armadas con un machiete. Alimentan a las familias del político que promete, del policía que lo somete. Y de todos los que olvidamos, que ellos no son guerrilleros. Son las semillas y son el campo. Ay, 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 ¿cuándo será? Que sangre inocente no corra más. Ay, 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 ¿cuándo será? Que el poder del pueblo llegue a reinar. ¡Vamos ahí! ¡Vamos! Hasta cuando nuestros hermanos de la tierra perdiendo su nido. Hasta cuando los campesinos seguirán en el olvido. Morirá la semilla y el agua, con la mina y el mono cultivo. Y en las manos del mal gobierno, el alimento de nuestros hijos. Que triste que tengo el alma, porque crecí en esos campos. Los mismos que por decreto, hoy están aniquilando. No entienden que somos todos, los que salimos perdiendo. Si hoy no mueren sus hijos, mañana serán sus nietos. Ay, 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 ¿cuándo será? Que sangre inocente no corra más. Ay, 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 ¿cuándo será? Que el poder del pueblo llegue a reinar. ¡Otra vez! Ay, 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 ¿cuándo será? Que sangre inocente no corra más. Ay, 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 ¿cuándo será? Que el poder del pueblo llegue a reinar. ¡Sí, señores! Vendiendo veneno a la humanidad, provocan el cáncer semilla del mal. Venenos tan génicos, todos tan ciegos. Ciegos de poder, destruyen el campo y la tierra también. ¿Cómo se puede atentar a la vida? ¿Cómo se puede alterar la comida? Cuida a tus hijos y a tu familia de la destrucción de los herbicidas. El ser humano colmó la paciencia, perdió la razón y provoca tristeza. Muchas personas no tienen conciencia y no respetan la naturaleza. Cántalo, mi hermano, que quede grabado. Estamos viviendo un peligro real. Unámonos todos para no olvidar que hay que destruir la semilla del mal. ¡Sí, señor! La distancia va perdiendo su lugar Ya se acerca la amistad Ya no importa si es el norte o es el sur Ya no importa la ciudad Ya no importa si nos vimos tiempo atrás Ya no importa dónde fue Solo importa si supimos aprender Que hoy importa más que ayer Pensando en mañana no ve lo de hoy Today, 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 today Pensando en mañana no ve lo de hoy Today, 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 today Nunca te olvides y cierran la puerta La vida se abre en dos Muy importante hacer lo que te gusta Para ser feliz Mi padre me dijo en la vida Tener solo tiempo para gastar Y cuando él se termina Solo el recuerdo de ti quedará Hoy, 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 hoy Pensando en mañana no ve lo de hoy Hoy, 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 hoy Today, today, today Hoy, hoy, hoy Pensando en mañana no ve lo de hoy Hoy, 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 hoy Today, today, today Hoy es tu tiempo, hoy es tu día Hoy es el momento de tu mejor melodía Hoy es tu tiempo, hoy es tu día, de cantar al universo tu sabiduría Para que vuelva en forma de sol naciente, para cantar la canción del presente Gracias amigos por existir, gracias amigos por compartir Gracias amigos por saber ver, que hoy importa más que ayer Oh yoy, 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 oh yoy Mañana no es lo de hoy Hoy, 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 hoy Good day, good day, good day, good day Good day, good day Todas las almas se van Siempre hacia algún lugar Abrí tu mente al pasar Nadie se para mirar Viendo tu vida al pasar Viendo tu vida al pasar Viendo tu vida Viendo tu vida Viendo tu vida al pasar Para entendernos mejor Para respuesta encontrar Nadie se para mirar Que al mundo somos igual Viendo tu vida al pasar Viendo tu vida al pasar Viendo tu vida Viendo tu vida Viendo tu vida al pasar Esto es Máquina Pum Todas las almas se van Siempre hacia algún lugar Abrí tu vida Abrí tu mente al pasar Nadie se para mirar Viendo tu vida al pasar Viendo tu vida al pasar Viendo tu vida Viendo tu vida Viendo tu vida al pasar Para entendernos mejor Para respuesta encontrar Nadie se para mirar Que al mundo Que al mundo somos igual Viendo tu vida al pasar Viendo tu vida al pasar Viendo tu vida al pasar Viendo tu vida Viendo tu vida Viendo tu vida al pasar Viendo tu vida al pasar Si sabes vivimos igual Viendo tu vida al pasar Abrí tu mente al pasar Viendo tu vida al pasar Para entendernos mejor Viendo tu vida al pasar Para respuesta encontrar Viendo tu vida al pasar Viendo tu vida al pasar Viendo tu vida Viendo tu vida Viendo tu vida al pasar Viendo tu vida Alumbra tu alma 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 Cuando el cielo está nublado Y el sol no se deja ver Cuando estás desesperado Justo a punto de caer Cuando nada es positivo Solo puedes ver tu ombligo Y no crees que lo bueno llegará Alumbra tu alma 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 Sale del alma Sale del alma No te chamullo Es mi ritmo Es el tuyo Sale del alma Alumbra tu 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 alma Pa' vivir mejor Es mi ritmo, es el tuyo, sale del alma, no te echa muño Es mi ritmo, es el tuyo, sale del alma, no te echa muño Es mi ritmo, es el tuyo, sale del alma, no te echa muño Es mi ritmo, alumbra tu alma